Cuéntame el final Dime la verdad No te mientas más Prefiero olvidar Cuéntame el final Cansado está mi corazón Y en tu película de amor Ya no quiero estar Cuéntame el final Cuéntame el final Cansado está mi corazón Y en tu película de amor Se ha achatado ya Cuéntame el final Cuéntame el final